Querido amigo, ¿sabes por casualidad cuál es el milagro más documentado en la historia de la Iglesia? ¿Te has imaginado alguna vez que la Virgen podría haberse aparecido estando viva, en carne mortal? ¿Ha sucedido eso alguna vez? Sí, en España, en Zaragoza, ¿no lo sabes? Yo te lo voy a contar, no te lo pierdas, quédate hasta el final de este vídeo. La historia de la Virgen del Pilar se remonta a los primeros años de la cristiandad, en concreto al año 40. Había sido la ascensión del Señor hacía poco tiempo y San Juan, el apóstol amado por nuestro Señor, se había llevado a la Virgen a Éfeso. Allí vivía. Santiago, Santiago el Mayor, el hermano de San Juan, el hijo del Cebedeo, fue designado por Jesucristo, como todos los apóstoles, para evangelizar por el mundo entero. Pero Santiago tuvo la encomienda de ir a España. No se llamaba España en aquella época, podríamos llamarla Iberia, ¿vale? Entonces Santiago fue allí con varios de sus discípulos, en concreto los siete que después se llamarán los siete varones apostólicos. Y estando allí en España, nos cuenta la crónica que se encuentra en la Catedral de Zaragoza del siglo XIII, que saliendo de Galicia, pasando por Asturias, atravesando Castilla, llega a Aragón, concretamente a orillas del río Ebro. El pobre Santiago no estaba acostumbrado a hacer apostolado con gente un poco cabezadura. Era, éramos los españoles de la época. Y allí, a la vera del Ebro, él con sus compañeros se ponen a rezar y a pedir que les dé fuerzas para continuar en ese trabajo apostólico de conquistar almas para Cristo, para predicar la Buena Nueva, el Evangelio. Y ahí, que estando con sus compañeros, a orillas del río Ebro, ven que desciende del cielo Nuestra Señora, la Virgen que estaba en carne mortal. Ella vivía en Éfeso y, sin embargo, se le aparece a Santiago, escucha voces de ángeles que cantaban el Ave María, gracia plena. Admirado, asombrado, Santiago y sus compañeros se quedan extasiados, viendo a la Madre de Dios que ellos habían conocido personalmente y habían convivido con ella, que se les aparece. Dice así la crónica. La Santísima Virgen, que aún vivía, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie. Porque la Virgen se apareció sobre una columna de mármol. De ahí que la Virgen se llama la Virgen del Pilar. Y ahí que la Virgen le dice, Y ahí el gran mensaje de la Virgen. Ella permanecerá sobre ese pilar hasta el fin de los tiempos. Y todos aquellos que pidan el patrocinio de ellas serán atendidos en combonomía, con mucha largueza por medio de ello. Imaginaros la alegría de Santiago y de sus discípulos. Y es ahí que la Virgen desaparece. Pero ellos se quedan extasiados e inundados por esa gracia tan penetrante que es el ver a la Virgen, que en carne mortal se les aparece. Fue la noche del 2 de enero del año 40. Hace casi 2.000 años. Por eso que la devoción a la Virgen en España se le dice que es multisecular. Casi dos siglos, casi dos milenios de devoción a la Santísima Virgen. También se dice que ahí, por el mandato de la Virgen, se construye la primera iglesia en honor a la Santísima Virgen en el mundo. Testimonios de esa aparición. Hay muchísimos. Pero sobre todo es la crónica que de boca a boca, de padres a hijos, se transmite a través de los siglos. Y así tenemos, en un breve rasgo, lo que fue la aparición y la promesa de esa permanencia, sobre esa columna, hasta el fin del mundo, de la presencia de la Virgen, la presencia maternal de Nuestra Señora para convertir un pueblo y ese pueblo después daría el salto en el océano para evangelizar a nuestra querida América. Os había dicho al principio que la Virgen ha obrado cantidad de milagros y portentos. Quizás los más importantes son los de las conversiones interiores. Quien va hasta hoy en día al templo de la Virgen del Pilar, a la basílica, una basílica inmensa, puede comprobar lo que supone la gracia de estar allí y, sobre todo, la gracia del arrepentimiento, la gracia del perdón. Siempre hay allí confesores dispuestos a atender las necesidades del pecador que, arrepentido, humillado, inclina su cabeza y pide perdón a Dios por intermedio de la Santísima Virgen. Pero hay un milagro que es el paradigma de los milagros y ocurrió por intermedio e intercesión de la Santísima Virgen. Es el milagro del cojo de Calanda que vamos a contar ahora. El milagro es tan impresionante y está tan documentado, se dice que es el milagro más documentado de la historia de la cristiandad. Ahí queda eso. No es que lo vio uno o dos, sino que fueron multitud de testigos y, como vamos a ver, se empezó a estudiar y a conseguir datos y hacer el proceso del milagro dos días y tres después de que ocurriera el hecho. Estamos en el siglo XVII de España. Reinaba, por aquel entonces, Felipe IV. Y José Pellicer, natural de Calanda, un pueblo de Teruel, joven, humilde, con 19 años, va porque su tío le pide que le ayude en Castellón, cerca de donde él vivía. Y allí en Castellón estaban recogiendo el trigo, montándole los carros. Y en uno de esos viajes, el pobre muchacho se nos cae, con tan mala suerte, tan mala fortuna, que la rueda del carro le pisa y le pasa por encima de la pierna derecha, como dice la crónica, rompiéndole la tibia por debajo de la rodilla. Una fractura mala, una fractura antipática. El pobre quedó tan deshecho que no sabía qué hacer. Lo llevaron inmediatamente a Valencia, al Hospital Real. Y viendo que allí la cosa se ponía seria, y él dándose cuenta de la gravedad de la situación, pidió que lo llevasen a su querida tierra, a Zaragoza. Ahí, cuatro días después de esa fractura, lo llevan hacia Zaragoza. Cuatro meses casi duró ese viaje. No es como hoy en día, ¿verdad?, que tenemos coches, trenes... No, 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 no. Era muy diferente todo. Cuando llegó a Zaragoza, después de un largo y penoso viaje, lo primero que hizo, ¿qué fue? Ir a ver a la Virgen del Pilar. Agradecerle, por increíble que parezca, y a pedirle su consuelo. Poco tiempo después, un par de días después, ingresa en el Hospital de Gracia, en Zaragoza. Y allí es operado. ¿Cómo fue la operación? Pues no había solución. La pierna había llegado gangrenada, por lo que hubo que cortársela. Los cirujanos y sus ayudantes proceden, imaginaron lo que era una amputación de esa época. La gran anestesia era un poco de licor para que se entonase y un poco así se le pasase la cosa. Le cortan la pierna, la entierran y el pobre hombre queda cojo de por vida. Después de una larga y dolorosa recuperación, ¿qué podía hacer el joven Pellicer, José Pellicer? Pues lo que se hacía en la época. Pedir limosna. Tenía su permiso para poder pedir limosna. Y eso lo hacía en el Templo de la Virgen del Pilar, en la Basílica. Allí, todas las mañanas, lo primero que hacía era dirigirse allá, hoy a la misa. Y después cuenta el mismo que, untando su mano con el aceite que alumbraba al Santísimo, después se pasaba sobre el muñón que tanto le dolía y por el cual lo único que podía hacer era pedir limosna. Allí a la puerta, toda Zaragoza lo conocía. ¿Por qué? Porque era el famoso cojo de Calanda y allí pedía su limosna. Allí estuvo casi cuatro años y con las saudades de su tierra, con las añoranzas, volvió. Volvió a Calanda, allí a casa de sus padres. Y allí se dedicó a llevar una vida, pues, lo mejor que podía, ayudando a la familia en las labores del campo. Cierto día, ayudado por su hermana, tuvieron un arduo día de trabajo recogiendo estiércol para después poder abonar los campos. Ese día llegó rendido a casa, muerto de cansancio. Y es aquí que cuando llega, la habitación que él ocupaba habitualmente, la tenían reservada para un soldado que estaba de paso. Sabéis que la hospitalidad en aquella época era punto de honra en cualquier familia. El joven José Pellicer, ¿qué hizo? Se fue a la habitación donde dormían los padres allí. Le arreglaron un camastro. Como siempre, se quita su pata de palo. Como los piratas, pues igual, se quita su pata de palo y allí que se echa cubriéndose con una manta. Y allí se echó rendido de cansancio. Se quedó totalmente dormido, nada más poner su cabeza en la almohada. Se cubrió con la manta y allí quedó en el sueño de los justos. Los padres, que habían estado atendiendo al soldado, entran en la habitación intentando no hacer mucho ruido, pues sabían que el hijo estaba muerto de cansancio. Y es ahí que se opera el milagro. Los padres, impresionados, se dan cuenta que debajo de la manta no asoma una pierna, sino dos piernas, las dos piernas, y de la cual sale una luz que a todos embarga y a todos envuelve. Inundados también por esa alegría, empiezan a dar gritos de alegría, lo despiertan, y es ahí que José Pellicer les cuenta que estaba soñando que la Virgen del Pilar bajaba del cielo y les restituirá la pierna. En ese momento, todos admirados se dan cuenta que José Pellicer, el cojo de Calanda, no tenía una pierna, sino dos. La noticia se extiende, no solo por Calanda, sino por todo el reino de Aragón. Cuatro días después se empiezan a levantar testimonios, ¿no? Por el alguacil, por el alcalde, por el párroco, y todos empiezan a tomar declaración a los testigos de lo que había sucedido. Todo eso está totalmente documentado, está todo sellado y perfectamente estudiado. Por eso que decíamos al principio que es, se puede decir, que el milagro más documentado de toda la historia de la Iglesia. Un año después, el arzobispo de Zaragoza, con un decreto, dice, afirmamos que lo que le ocurre a este señor, a José Pellicer, ha sido un milagro por intercesión de la Santísima Virgen del Pilar. Cuando los cirujanos, que le amputaron la pierna, dieron testimonio y firmaron, así como los ayudantes, fueron al lugar donde habían enterrado la pierna, claro, cuando fueron a ver, no estaba la pierna. De ahí que, este milagro, se puede decir que es una prefigura de lo que será la resurrección de los cuerpos. Cuando muramos, para el día del juicio final, resucitaremos en cuerpo y alma. Esa pierna, que había sido amputada, que era de José Pellicer, desapareció del lugar donde estaba enterrada para volver a su lugar de origen. Era la misma pierna, tenía las mismas marcas, incluso el bocado, la mordida de un perro, que él había tenido de pequeño y que le había dejado la marca. De ahí que, el milagro de Calanda, se considera uno de los mayores milagros en la historia de la Iglesia y, sobre todo, uno de los más documentados. Llegó a tanta la fama del milagro del cojo de Calanda que el propio rey, Felipe IV, pidió llevarlo a su presencia por medio del valido, el conde duque de Olivares, y allí, delante de toda la corte, el rey se arrodilló, besó la pierna de José Pellicer, dando muestras de una fe inquebrantable, de esa fe de los hijos de Dios, que saben que con el intermedio y la intercesión de la Santísima Virgen pueden obtener todo lo que se le pida con fe y con confianza. Entonces, queridos amigos, he ahí, muy resumidamente, la historia de la Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, y el milagro que, por intercesión de ella, se hizo en la persona de José Pellicer. ¿Y qué moraleja podríamos sacar de todo esto? ¿Cuántas veces, queridos amigos, nosotros estamos también, cojos, quizás no cojos de una pierna, que nos falte la pierna, sino cojos espiritualmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, acudir a la Santísima Virgen, rezar con confianza, porque ella permanece siempre firme. La Virgen es esa columna, esa firmeza en nuestra fe, que en la noche, en el desierto, cuando todo parece perdido, cuando parece que el sol nunca va a nacer, se mantiene firme y nos lleva a ese puerto de confianza que es ella misma y nos pone a los pies de su Hijo Jesús. Entonces, queridos amigos, que ninguna cojera, sea física, pero sobre todo sea espiritual, sea impedimento para que nosotros nos acerquemos con devoción, nos acerquemos con verdadera veneración, con humildad a la Virgen, para que así, pronto, cuando Dios quiera, gocemos de la presencia eterna de su Divino Hijo. Que la Santísima Virgen del Pilar os bendiga siempre y os lleve a la plenitud, en la santidad a la cual todos habéis sido llamados. Salve María. Estamos en la noche del 29 de marzo de 1940.